Para el próximo año creo que nosotros tenemos la obligación de tener una celebración seria, responsable, digna. No es el último torneo, que es una cosa en la que hemos estado, no batallando, pero discusiando internamente. No es que sean 25 años, cerramos la puerta y nos vamos. Son 25 años, pero viene el 26, el 27, el 28, el 29, el 30 y los muchos más que vengan. Entonces estamos en este proceso, queremos cerrar la puerta de los cabos, cerrar este capítulo que va muy bien y que va a acabar extraordinariamente bien y empezar a trabajar, insisto, en esta celebración de 25 años que tiene que ser espectacular dentro de la responsabilidad que tenemos como empresa para poder darle al público lo que se merece. Estamos en pláticas con Rafael Nadal, queremos obviamente que regrese. Rafael es una pieza importantísima y crucial del torneo. Lo ha sido durante muchos años y nos daría mucho gusto que estuviese de regreso. Dokovic fue una gran sorpresa. Queremos que regrese, pero ahorita está en este proceso de la lesión que tiene, que lo va a tener alejado de las canchas hasta el próximo año. Y queremos traer lo mejor que haya en el tenis disponible y que tenga también el interés de venir a trabajar con nosotros. Afuera tendremos una gran área comercial, haremos ciertos ajustes y haremos que el público sea parte de estas celebraciones que queremos tener en Acapulco para servir a un cuarto de ciclo de este gran torneo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo empecé en el torneo como asistente del director, como asistente de Jesús Topete. Entonces a mí me tocó vivir cosas complicadas desde el punto de vista financiero, el famoso error del 94, el error de diciembre que muchas generaciones se acuerdan porque el peso se fue a la porra y el banco salió muy bien. El primer año en el 2001, el primer año del torneo en Acapulco, no había llovido en Acapulco en esa época como en 35 años y nos cayó una tormenta tropical, el estadio se inundó. Fue realmente un... yo creo que ahí nos dimos cuenta que realmente teníamos un gran equipo de trabajo, porque hicimos hasta lo imposible por poder jugar dos partidos de cuartos de final, que fue lo que logramos hacer. Por lo demás creo que el torneo ha tenido sus altas bajas, un día tembló fuerte, tuvimos que desalojarlas. Terminó el partido, pero en lugar de empezar luego, dilatamos un poquito que los espectadores regresaran al estadio, porque teníamos que revisar las estructuras. Pero en general ha sido un evento muy sano y muy fácil de llevar. Y es que hay muchos buenos momentos, ¿no? Tenía un número uno del mundo cuando Muster gana en el 95, 96, gana Acapulco y con ese torneo se convierte en número uno en el mundo. Tener a alguien como Venus Williams en las canchas es impresionante. Y yo creo que la satisfacción más importante que tiene uno como director del torneo, y yo creo que todo el equipo, es cuando ves el estadio lleno. Cuando ves el estadio lleno y ves para atrás que rompiste tu récord de asistencia, que la gente fue, que estuvo contenta. Creo que en ese sentido hemos dado muy buenas cuentas. Y yo, cada vez que tienes el estadio lleno, es sin duda alguna un motivo importante de satisfacción. Es difícil porque como director del torneo me encantaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la siembra, ¿no? Pero sabemos que es difícil. Yo creo que mi sueño así, medio fumadón, es tener un cuadro que cierre abajo de 50 del mundo. O sea, que el último en entrar al corte, que es 6 semanas entre el torneo, sea un 40 y tantos. Eso sería mi sueño. Estaría yo súper contento. Llevamos 4 años cerrando en el 58, 60. En el 14 cerramos en el 54. Entonces romper la barrera de los 50 sería realmente increíble. Y sería garantizar, ya lo tenemos, tenemos una garantía de gran tenis. Pero creo que tener un cuadro donde tú puedas decir, oye, de los primeros 50, 25 están en nuestro país, sería extraordinario. Sí, sí, sí se vale soñar. Igual y me despierto como pesadilla, pero yo creo que sí se vale soñar. Y como lo comentaba hace rato, yo creo que es, yo no creo que haya ni un solo director de torneo en el planeta Tierra que no quisiera ver en su torneo una final Federer-Nadaro.